Como no hemos visto los aventureros, vamos a recibirlos conmigo, con una broma petada. Yo creo que ustedes son los que están confundidos. Esta casa es mía. No, no. Y de verdad, les voy a pedir que recojas sus cosas y se maten. Ya, pero... Y no nos vamos hasta que, si quieres, llame a la policía y... Ya, pero no me toques. Ya, pero ya, vámonos petando, vámonos petando. Si este video llega a 200.000 likes, vamos a inspirar a Yoloriara para saber si Yoloriara es real o no. ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido. ¡Yelo de magia y color! ¡Hola, coloridos! Estamos de vuelta en un nuevo video. Y queríamos contarles que extrañamos demasiado a los aventureros porque tenemos muchísimo tiempo sin verlos. Ya sabemos que volvieron a la casa de Yoloriara pero no los hemos visto. ¡Ay, sí! El encuentro fue súper emotivo. Abajita en la descripción está el link. Hasta Lila lloró. ¡Ay, fue es obvio! No será que no tengo sentimientos. Yo lloro cuando veo la película de Wally al final, cuando él llega y dice... ¡No, Polina! ¡No es el final! ¡Alerta de spoiler! En fin, en fin. Como no hemos visto a los aventureros, vamos a recibirnos con... ¡Con una broma pesada! ¡Ay, no, pobrecitos! Apenas llegan y los vamos a recibir así. ¡Oh, obvio! ¡Por supuesto! Así es, coloridos. Queremos hacerlo. Pensaron los aventureros que mientras ellos no estuvieron en su casa, nosotros vendimos la casa y no van a tener dónde vivir. ¡Van a morir en 3, 2, 1! ¡A morir! Además, necesitamos unos cómplices porque ustedes saben que ellos ven prevenidos de nosotras. Así que para que esta broma sea completamente creyente, necesitamos dos cómplices. Un actor profesional y un aventureros. ¡Ay, bueno, querida amiga, ya los tenemos! Tenemos a... El panda de la maldad. Pues ya deberíamos ir a casa de Yolo Aventuras para empezar con esta... ¡Broma! Más tarde. ¡Hola, coloridas! ¡Hola, panda! ¡Bienvenidas! La bioseguridad es primero. Es que no me caben. No me caben. ¡Ay, pandita! Gracias por abrirnos. ¿Estás segura que nos dieron cuenta los aventureros? Tranquila, que todo está saliendo perfecto. ¡Ay, me encanta, me encanta! Siento que se me cayó. ¡No, yo, yo, yo! Ya te lo quité porque salimos negativos todos. Bueno, eso es correcto. Panda, ¿estás listo para ser el mejor cómplice del mundo? Claro que sí, claro que sí. Estoy más que listo. A mí me encanta la actitud. Solo necesitamos que saques a los aventureros de la casa. Ok, déjenme pensar. Ya sé, tengo una idea y es la excusa que siempre utilizamos. Les voy a decir que voy a grabar un video para mi canal con ellos y listo. ¡Qué buena idea! Eso me parece súper buena idea. Sí, sí, sí. Además podemos pedirle ayuda a Yami. Sí, 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 sí. Sabes que ya mismo nos voy a llamar. Dale, es que no puede parar de grabar para ver toda la reacción de ellos. Entonces, convéncelo. Dale, sí, sí, sí. Yami, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Yami, mira, tengo un plan. Y necesito que seas mi cómplice, ¿está bien? Ok. Te explico, te explico. Necesitamos sacar a los aventureros al parque y que, bueno, que vayan allá para grabar un video para mi canal. Y necesito que finjas todo, ¿sí? Ok, me gusta, me gusta. Ay, así me gusta. Necesitamos hacerle creer que venimos la casa. Wow. Sí, sí, sí. Yo lo saco ahorita, yo les digo. Ok, perfecto. Pero, ya va, espera. ¿No vas a pedir nada a cambio? No, la verdad, ya me cambié de comer. Están prejiendo aquí de hamburguesas, ya no quiero más. Estamos a dieta. Me encanta esa actitud de nuevo, Año. Vaya, qué sorpresa. Empezamos duro este año. Entonces, perfecto. Contamos contigo. Estás bien, muchas gracias, Yamita. Sí, vale, vale. Ok. Bueno, chicas, entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que buscar una forma para que los aventureros vean las cámaras de seguridad y así puedan vernos. Una idea genial. Sí, sí. Y que también ahí mismo nos vean cerrando el trato para que vayan corriendo hasta su casa. Ay, no sé, yo pienso que no nos van a creer la broma. Ay, no sé. No, yo sé que sí. Además, Panda, puedes darnos unas copias de las llaves de la casa para dárselas al señor comprador. ¡Gran idea! Ay, yo pienso que no nos van a creer. Oigan, yo creo que tenemos que buscar alguna prueba, alguna cosa que realmente verifique que sí vendimos la casa. Ay, sí. ¿Sabes qué? Yo pienso que debería más bien buscar las escrituras originales que Tabo las tiene en la casa. ¡Ah! Sí, sí. Sí, así se la van a creer. Ay, sí, escríbele. Escríbele para que te las preste. Pero qué fabulosa idea. Listo, entonces, vámonos ya a buscar las... Oigan, oigan, ¿sabe qué? Me veo súper pequeñita, miren. Ay, vamos, Poli. Ay, vamos, Poli. Eres súper pequeñita, sí. Vamos, vamos, vamos. Pero, Panda, ¿dónde vive Tabo? Chicas, súper fácil. Tabo vive en la casa de Tabo con hambre y con no. Ya va, ya va. ¿Tú sigues aquí en el teléfono? Sí, le estoy escuchando aquí en el teléfono. Bueno, Yami, tú eres loco. Tú me tenías que cortar. Me vas a gastar todo el saldo. ¡Chao! Ay, en colorida. ¿Qué está pasando el tiempo? Dos horas después. Chicas, pueden decirme. Hola, Tabo. Hola. Hola, chicas. Ay, ay. Dios mío. Aquí, bien. Casual. Casual. Casuales. ¿Qué más? Yo acabo en una película. Ah, nos alegra mucho. Está bien. Tabo, lo que pasa es que tenemos un súper plan. Necesitamos tu ayuda y no puedes decir que no. No puedes decir que no. No, es algo tranqui. Eso, tranqui. Sí. Necesitamos las escrituras de la casa de Yola Ventura. ¿Qué? ¿Qué? Porque la vamos a vender. Chicas, pero dijeron que era algo tranquilo. Eso no es tan tranquilo. Es solo para una bruma. Obviamente no la vamos a vender de veritas. Por favor, ayúdanos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Sí, pero tienen que recompensarme con algo. No puede ser. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Hamburguesas? ¿Sí? ¿En serio? Ay, muy bien. Vamos a maltear. Listo, listo. Tenemos tres. Qué fácil. ¿Cómo te parece? Sí. Tres hamburguesas y una malteada. Ay, listo, listo. Excelente. Bueno, listo. Déjame la película. Sí, por favor. Ya ven. Vamos a esperar. ¿Algunos centímetros más tarde? Chicas, tenemos que conseguir un presupuesto para sobornos. Muy simple. Además, todos bien comidos. Yo digo que deberíamos descubrir más bien dónde producción guarda los premios. ¿En serio? ¿En serio? Eso es interesante. Un minuto después. Yo creo que deberíamos llevar el cochinito así. Ok, chicas. Aquí tengo los papeles de vercas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias, Pau! ¡Gracias! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Te lo cuidaremos. Bueno, espero mi recompensa muy pronto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, te lo trataremos. No, te lo trataremos. Ya te la pedí. Vámonos, que ya debe estar bien comprada por llegar. ¡Chao, chicas! ¡Chao, chicas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo logramos, chicas! Ya cuando me escribió, me dijo que ya sacó a los aventureros al parque, entonces todo está marchando de la perfección. Ok, listo. Yo tengo una pregunta. ¿Pero el actor sabe todo lo que tiene que hacer y decir? Obvio, yo contraté a alguien súper profesional. De hecho, él va a llegar metido en su personaje. Hay que seguirle el juego. O sea, ¿alguien súper profesional? ¿O sea, que el actor va a ser Sebastián Yatra? ¡Claro que no, amigos! ¡Ay, obvio no, mía! Sebastián Yatra es cantante, ¿no, actor? Y, aparte, no tenemos tanto presupuesto. Bueno, pero él hace todo bien. Quien quita que sea súper buen actor. Y, además, ha anotado presupuesto para actores papacitos. Está bien, puede ser. ¿Ustedes creen que Sebastián Yatra... Toma alitas normales. O picante. Porque igual no le voy a invitar de mis alas jamás. Eso sería malo. ¡Conseguí! Amigas, ¿vieron este TikTok? No sé. ¿Ustedes creen que sea verdad? Yo no sé. Yo, la verdad, lo veo súper, súper extraño. Pero pienso que tenemos que averiguar. Así que... Si este video llega a 200,000 likes, vamos a espiar a Yoloriana para saber si Yoloriana es real o no. 200,000 es muy poquita, 350,000. Sorprendente y fantástico. Yoloriana es real, yo creo que todos queremos saberlo. Hay que averiguarlo. Vamos a averiguarlo. No sé, no sé, pero lo averiguaremos. Y tengo una súper idea para mejorar esta broma que estamos haciendo hoy. Así que ya vengo. ¿Qué? ¿Cuánto vas, amiga? ¡Ya vengo! ¡Hola, Jotica! ¿Cómo estás? ¡Hola! Jotica, necesito pedirte un favor súper urgente e importante. Cuando venga un señor a comprar esta casa, necesito que grabes una nota de voz y se la envíes a Panda. ¿Entendido? Bueno, no entendí, pero está bien. Eso, eso. Así me gusta esta actitud. Sí ante todo. Gracias. Chao, chao. Adiós. ¿Algunos centímetros más tarde? Sí, amos papitas fritas. Uy, sí, papitas. Pues siempre. El comprador, ya saben. Muedo vendedora. Vendedora. ¿Cómo actúan las vendedoras? Así. ¡Hola! No, mentira, a serio, a serio. Ya puedes grabar. Ok. Ok, ok. Hola, ¿cómo estás? Sigue. Adelante, por favor. Sí, sigue, sigue. Bienvenido a mi casa. ¿Me regalas cortas de infección? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a su nueva casa. Le cuento esta casa. Siga, tranquilo. Esta casa es muy grande. Tiene una cocina gigante. Tiene mucho espacio. Ciertamente es grande. Además, la entregamos a Moulada. Por acá encontramos este comedor traído desde Suiza. Y también es súper amplio. Tiene dos salas. Tranquila, ya. La sala gigante. Para ahí puede ver películas. En este teléfono es súper grande con su familia. ¿Usted tiene familia? Sí. Sí. Tengo unos brillitos y un niño recién nacido. Muy lindo, Pepe. ¿Y bien las fotos que le enviamos? Sí. Ya las vi todas. Y si ese es el precio mínimo, el que me enviaron por correo. Sí. Ese está el precio mínimo. Con descuento y todo, especialmente para usted. Es una oferta. Tiene cuatro parqueaderos, dos pisos. Bueno, sí. Acepto. Acepto el precio. Y de una para cerrar con la... Para esto. Ay, súper lindo. ¿Puede pasar por aquí? Sí. Aquí ya tenemos los papeles. ¿Quieres tomar? Siéntate. Nosotros ya tenemos acá los papeles listos y luego sería aquí. Yo le agotaría. Para... A un plástico. Sí. ¡Excelente! Todo en orden. Mientras tanto... Está llove ya. Está lloviendo, está lloviendo. ¿De qué trae el vídeo de tu canal? Eh... No les voy a decir todavía, pero... Es un vídeo súper divertido. Es el mejor vídeo de mi canal. Ya van a ver. Y hay descuentos por grupos. En serio, es súper súper mega divertido. Todo el tiempo nos dice eso. ¿De qué trata? Dale. Dale, ya me graba. Ok. ¿Están listos todos? Sí. ¡Son grandiosos! Está haciendo una excelente compra. ¿De verdad? Esa es una buena oferta. Aquí no sustan ni nada. Ah, no, no, no. Esa es la máquina. Aquí está el shopping. Cuya letra. Para que lo desinvolte cuando quiera. Ah, ok. Perfecto. Ya cuando dice cheque, ya tenemos todo listo. Sí, perfecto. ¡Excelente! Ay, lo felicitamos por su nueva casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces tome las llaves de su nueva casa. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Permiten dar una caja de mi casa. La caja es suya. Ya pueden empezar a traer sus cosas. Hacer lo que quieran. ¡Listo! Entonces, nosotras nos vamos. Muchas gracias por todo. Cualquier cosa nos avisa. Que le vaya bien. ¡Listo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Nos vamos nosotras? Sí, vamos Poli. Está bien. ¡Adiós! Y... ¡Acción! ¡Hey, hey, hey! Queridísima pandilla, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy panda. Y para los que me conocen... ¡Yo soy panda! También me sigo llamando panda. ¡Panda, amigos! No. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer algo súper mega increíble en este bonito canal. Y es que... Bueno... Me logué con el chicle. Fallas técnicas. Espere, por favor. Bueno, hablando de asquerosidades como este chicle que me tragué... ¡Ándala! ¡Vamos a hacer algo asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Vamos a hacer retos asquerosísimos aquí en este parque adentro, amigos! ¡No! Esperen, chicos, esperen... Esperen que me dio un error el micro. Es que... Se está descargando. Pero igual, bueno, dame las pilas porque creo que tú las trajiste, ¿no? Yo no tengo por qué trajerlas. Tal vez tenga amnesia. Pero tú me dijiste que las ibas a traer. Yo no dije que las iba a traer. Tú dijiste que las ibas a traer tú. Además, tú eres el responsable de las cámaras. ¡No! Se los juro que él me dijo que las iba a traer. ¿Es en serio? No lo parece. Ay, pero no trajeron las pilas. No, no, no. No trajimos las adicionales. O sea, responsable es lo que eres porque, obviamente, ¿cómo no vas a traer unas pilas de un solo micrófono nada más? Pero ya habíamos hablado y tú me dijiste que las ibas a traer. Pues memoria. Pero, o sea, ¿no hay otra solución? No, no, no. ¿Qué otra solución? Si no es mucha molestia. Ya mi responsable que tiene que asumir su consecuencia. No, pero no. Tampoco se traen así. Vamos. Pero no tienes que decir mi responsable. Se aprovechan de mi nobleza. Dale, dale. Vamos a grabar. No hay forma de prender el micrófono porque va a llover ya. Es que se va a apagar. El lío es que se va a apagar. Sí. Irresponsable, ya mi. O sea, ¿cómo no vas a traer las pilas? No. No, no tenías que traer las pilas. Las tenías que traer tú. No, pero con la cámara normal así. No, porque no se va a escuchar porque estamos en un exterior. Aquí no chiquistriques. ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde las dejaste tú? ¿Dónde las dejaste tú? Chicos, para que vean que es en serio, miremos las cámaras si quieren de seguridad y van a ver qué panda las dejó ahí. No, no, pero eso es lo de mí, ¿no? No, no, no. No, míralas. Vamos a revisar. Eso tiene sentido para mí. Revisen y se dan cuenta que... Aquí ustedes vean que ya mi no es responsable. Bueno, vamos a revisar esto rápido y seguimos grabando. Dale, panda, revisa. No, no, revisa, revisa, revisa. ¿Y yo qué culpa tengo? Bueno, bueno, vamos a revisar las cámaras rápido. No, pero se van a poner en eso. Ven, 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 yo quiero revisar para enseñarnos. Ay, sí, para enseñarnos. Ven a ver. Pero para que tú veas que tú dejaste las cámaras. Pues vamos a mirar. ¿Cuánto falta? Ya, que estoy buscando aquí el momento. Pero ahí todavía no se ven las filas. No, ni siquiera se ve. Ah, es este video. Miren. Eh, chico. Ya, esto sí es raro. Miren esto. ¿Qué es? Qué raro. Ah, estas son las coloridas. What the fuck? Ah, estaban en la casa. O sea, llegaron. Sí, pero no están viendo. Ya, pero ¿por qué no nos avisaron que iban a la casa? ¿Quién nos abrió? ¿Y ella tiene llave de la casa? ¿Y ese señor? ¿Y quién es ese señor? Ajá. No sé, ¿tú lo conoces? No. ¿Tú lo conoces? No, es súper raro. Yo no creo que eso sea una fiesta. Ya que recibió una nota de voz de moto. ¿No quieren hacer una sorpresa o algo así? ¿O será que fue arreglada algo? No sé. ¿Será que? Pero no sé, es raro. Que lleguen así, no nos avisen. Eh, Jota me mandó una nota de voz y es como una nota grabada así a lo loco. ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! Entonces, tome las llaves de su nueva casa. ¡Bienvenido! Ya disfrutela por el resto del tiempo. Gracias. ¿Te permite enviar una caja de sustenticado? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Pamé! O sea, la casa es suya. Ya puede empezar a tener esas cosas. ¿Qué es lo que quiere? ¿La casa es suya? ¿Casa? ¿Qué casa? ¿Cómo que cuál casa? ¿Eso te lo envió Jota? Sí, lo acaba de enviar justamente. Pero no entiendo por qué un tipo está hablando de que la casa y las coloridas hablando de que la casa es suya. Es una falla de Matrix. No lleva, pero ¿de cuándo es ese video? Pero no entiendo nada, vamos a la casa ya. ¿Eso es de ahorita? No, eso es de... Eso es hace 15 minutos, imagínate. Ya, pero ¿qué es eso de la casa? ¿Cómo ellos van a estar vendiendo la casa? Bueno, pero vamos a ver, ¿qué es eso? No, yo voy a llamar a mí. Voy a llamar a mí. Dale, llámalo. ¡Buenas ideas! No, no, no me contestas. ¿No, no te digo nada? No. Pero vamos por la casa entonces. ¿Y Jota no crees pan? No, no, nadie contesta. No, vámonos ya. Es que Jota tiene que estar en la casa. Yo le envió la nota de Boja Panda. Minutos después... ¿Qué haces vos? Bueno, yo los dejo en la casa de Yola Aventura. Ustedes resuelvan con coloridas y yo busco a Tavo para resolver legalmente eso. Con abogados. O sea, dile que busque los papeles de la casa y eso. No entienden. No, pero quiero ver qué está pasando ahí porque obviamente parece como que querían vender la casa, pero no pueden hacerlo. Por eso no pueden hacerlo y con abogados menos. Bueno. Ahí vemos. Bien, chicos, a darle. ¡Coloridos! Estamos cerca a la casa de los aventureros y Panda nos escribió que ya vienen en camino. Y que se la creyeron toda. ¡Ay, buenísimo! Lo que nos da un poquito de nervios es de cómo vayan a tomar esta broma. Si se van a molestar demasiado o qué van a hacer. Se van a morir. Seguro sí. Y además tenemos también miedo porque no sabemos si el actor vaya a arruinarlo todo. No, no, no. Yo contraté el mejor actor. O sea, él se merece un Oscar, se lo juro. ¡Eso espero! Sí. ¡Vamos porque ya vienen en camino! Vamos, vamos. Ah, bueno, listo, vamos. ¡Buena suerte! Buenas. Hola. ¿Cómo están? Me imagino que ustedes son los antiguos dueños de la casa. Vienen por algunas cosas que se les quedaron. ¿Antiguos dueños? Sí. Somos antiguos dueños. ¿Y esta? ¿Quién es usted? Estas son mías. Yo soy el propietario de la casa. Me dijeron que ustedes venían por una casa que se les habían quedado. No, no. O sea, no entiendo. Porque este... ¿Cómo lo hiciste? Nosotros vivimos aquí. Esta es nuestra casa y esas cosas son de ellos. Yo creo que ustedes son los que están confundidos. Esta casa es mía. No, no. No, no. Te he equivocado. Le voy a pedir que recoja sus cosas y se marche. Ya. No, pero ya. ¿Pero quién lo hizo pasar a usted? Es una gran pregunta. Yo llevo días buscando casas. Y conseguí esta casa en una página de internet. En venta. Hice negocio con unas chicas. ¿Cómo que una página de internet? Eso es una caliuna. Nosotros no habíamos puesto la casa en venta. Está equivocado, señor. No entiendo. Sí, yo firmé la escritura de esta casa. ¿Qué? ¿Puedo ver la escritura? Sí, claro. Mucho gusto. Bueno, vamos a ver las pruebas. ¿Qué es eso? Sí, sí. Sí son los papeles de la casa, pero... No entiendo. O sea, ¿quién me dio esos papeles? O sea, ¿quién se los...? A quién se los... Yo cerré ese negocio hoy con unas chicas. ¿Cómo pudiste? Como les expliqué, tenía días buscando casas. Y a través de una página de internet localicé esta casa. No, no, no. O sea, está equivocado, amigo. Tiene que sacar esa casa de ahí porque... No, amigo. No, yo creo que usted se equivocó de casa. O sea, yo creo que usted está equivocado, Joaquín. Los equivocados son ustedes. Y si no se marchan y terminan de recoger sus cosas, yo voy a llamar a la policía porque mi familia está por llegar. Bueno, pero no se enoja. Oigan, panda nos acaba de escribir que ya están en la casa, están en plena situación, viendo la mudanza, la cosa horrible. Están súper histéricos. No tenemos qué hacer. ¿Será que...? Ay, no sé. ¿Será que nos vamos? Yo no sé. ¿Qué tal que se desmayen o algo así? No. No, no, chicas. Yo creo que es mejor que vayamos y les digamos que es una broma. Exacto, sí. Les decimos la sorpresa. Es una broma. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos a jugar. Ya, pero tenemos que llegar a un acuerdo porque no podemos estar así. O sea, ¿qué personas son esas que usted está diciendo? ¿Qué muchachas son esas? Fueron unas chicas con las que yo concreté. Las chicas son amigas de nosotros. Ellas no tienen poder para estar vendiendo nada. Ajá, 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 ajá. Bueno, doctor, yo lo siento. Yo pagué por esta casa y les decido que se lo vayan ya de aquí. Ya, güey, pero no, no, no levanten la voz. O sea, en primer lugar esta casa es de nosotros. Y segundo, no sé de dónde usted sacó esos papeles. O sea, seguramente esto no tiene ninguna validez porque nos hemos firmado aquí. Vamos a pasar a la sala y nos sentamos a hablar con Carlos. Hermano, demasiada educación he tenido yo con usted. ¡Ahora lárgate! Ya, va, va. Necesito que se me retire ya de... Pero usted, tenemos cosas aquí todavía. O sea, todas nuestras cosas están aquí. No, no, espera, espera. No, espera, espera. Eh, yo voy a ir a llamar a las coloridas porque aquí hay un error. Eso debe ser una broma. Claro. Entonces voy a ir a hablar con ella y a ver qué está pasando. Es que tienen, no sé, o sea, no sé. Es que la única persona que tiene derecho para vender esta casa son ellos. Bueno, de verdad que no entiendo qué pasa. De aquí no nos vamos hasta que si quieren llama a la policía y... Ya, pero no me toques. Ya, pero ya, vamos respetando, vamos respetando. ¡Se respetuoso, güey! Vamos respetando, vamos respetando que esta casa es de nosotros. Llama a la policía, hermano. Yo la voy a llamar. Llama a la policía y aquí no me voy. Llama a la policía. Pero tú te vas porque te tienes que ir. No, no me voy ahí porque esta casa es de respeto. ¿Qué falta de respeto? O sea, bueno, señor, si usted lo quiere sacar aquí, bueno, me va a sacar, bueno, con mi cadáver. Porque a mí no me va a ser... Y los papeles me los llevo porque la casa es de nosotros, hermano. ¡Bien! No sé de dónde usted sacó esto. Hermano, yo pagué por esta propiedad, ¿oyó? Y usted tiene que respetar. Lígale. No, pero es que eso tiene que ser falso porque es que eso no... No, no, sí son los papeles de la casa, sí son. De hecho, amigo, aquí dice mi nombre. ¡No! ¡Hola, hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasó a ti? ¡Bienvenida a mi vida! ¡Los extrañamos! ¡Los extrañamos! Bueno, muchachos, espero que les haya gustado esta broma. De verdad... Mucho cariño de bienvenida. Espero que les haya encantado esta bromita porque ver sus caras fue... No tiene preso. No tiene preso. No tiene preso. No tiene preso. Miren, yo decía, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué es esto? Y el señor se puso agresivo y todo. ¡Sobre mi cadáver, me sacan de Kyo-Yok! Un Oscar para el actor. No, no, no. No le tenía fe. Míralo ahora. ¿Qué va a un cómplice ahí? ¿Qué haces tú ahí? ¿Cuándo? Nada. Las coloridas me caen bien, sobre todo mía. ¿En serio? No, me iban a vender la casa con todo, con las placas. Con los perros. O sea, con los conejitos y todo. Sí, tienen que venderme también la casa con platanito. No, no, platanito no está a la venta, señor. Olví a hacer eso. No, agradezcan que nos vendimos la casa con ustedes incluidos. Mira, yo les voy a vender la ropa a ustedes o yo. Las voy a dejar en la calle desnudas. Ya se trae todo el agresivo. Ese es mi secreto, capitán. No nos extrañamos en serio. A Mari más que a todos. Qué linda. Bueno, Mari, nos sentimos mucho, así que recuerden, si tu día está aquí, suscríbete y llenalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres verlos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín, ¡este video te voy a cumplir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!